Desde el pasado 17 de febrero, comenzó la Gran Feria de México 2023 en Ciudad de México, misma que ha tenido grandes artistas invitadas. Una de ellas fue Belinda, quien se ha vuelto viral en redes sociales luego de protagonizar una tierna escena con un niño arriba del escenario. Fue mientras cantaba que la intérprete recibió un lindo dibujo por parte de un pequeño que se encontraba entre los asistentes, por lo que no dudó en subirlo al escenario y platicar un poco con él. Durante su conversación, el niño le comentó a Belinda que le gustaban mucho sus canciones, además de decirle que era muy bonita, por lo que la cantante le preguntó si se quería casar con ella en 15 o 20 años y él contestó que no. O sea, ¿te quieres casar conmigo? ¡No, pero qué! Entre gritos y risas, el público reaccionó muy contento tras la respuesta del niño. Sin embargo, luego de romperle el corazón, el pequeño le dijo a la cantante que le gustaban mucho sus ojos y que se parecía mucho a su mamá. La artista se vio muy conmovida con lo que le dijo, le dio un tierno abrazo, un beso y le agradeció su cariño al infante. Vaya que el pequeño se robó el show, además de inspirar miles de sonrisas entre Belinda y los asistentes del evento.